Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende de cuando estés viendo, escuchando Porque hoy en día la técnica hace que podamos hacer un programa de radio con imágenes Fíjate tú qué grande Con toda esta técnica no podemos evitar, lamentablemente, estar aquí confinados como estamos en estos momentos Así que, bueno, hoy pensando qué tema podíamos tener, claro, entre el equipo de Londa Barricada Esta radio que es tu radio, la radio de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla Bueno, pues hemos estado haciendo entrevistas durante el confinamiento Y entendíamos que nos faltaba una visión de lo que realmente está pasando en zonas que, bueno, no están saliendo apenas en sitio Parece que se oculta, pero vamos, no es nuevo tampoco en los noticiarios de nuestro país Y es Ceuta y Melilla ¿Y qué pasa con Ceuta y Melilla? Porque creemos que es muy interesante traernos a personas de allí que están al pie del cañón Que saben lo que pasa allí Y como en este programa no tenemos muchas ataduras a la hora de silenciar a nadie Pues creemos que es muy bueno que se empiece a escuchar lo que pasa en todos los ámbitos, bueno, de nuestro país Más allá de que estemos en Europa o estemos en África Porque al final los seres humanos no tenemos fronteras ¿No te parece, Lola? Muy bien, sí, por eso hoy contamos con los compañeros de CGT, de Ceuta Y el secretario general de Ceuta y el secretario general de Melilla Estamos hablando con Diego, que está en Melilla Y con Riduán, en Ceuta Con Dani, con Dani Es que gasta más la pasada ferma ahí en la imagen Pues contigo, Diego, siempre Bueno, Dani, pues muy buenos días en este caso Muy buenas Bueno, pues vamos a empezar contigo, Dani, si te parece bien Y empezamos hablando de la situación en la que Porque es lo que decía Diego, ¿no? La televisión nos está dando mucha visibilidad a lo que es la frontera Lo que está pasando en nuestra frontera Y bueno, pues que nos explicarás desde la realidad, ¿no? Que estáis viviendo vosotras allí Bueno, pues efectivamente, claro, lo de la frontera Aquí, tanto aquí como en Ceuta Es parte de la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, que las fronteras estén cerradas Afecta absolutamente todo Desde los productos a los que estamos acostumbrados en el mercado Que de repente ya no vienen muchos de ellos de Marruecos Sino que vienen de la península Por supuesto, claro, un sobreprecio importante Al problema que hay con los trabajadores y trabajadoras transfronterizos Que son muchísimos Mucha gente Una cosa, perdona, para que la gente no se despiste ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras transfronterizas? Bueno, pues principalmente a gente de la zona de la provincia de Nador Que vienen a Melilla a, bueno, a trabajar en almacenes O en, bueno, como albañiles Como todo tipo de trabajo, la verdad Hay incluso algunos autónomos También Muchísimas mujeres que se dedican al servicio doméstico Son además las que están más desprotegidas con diferencias O sea, la situación de estas mujeres, de muchas de ellas Ahora mismo debe ser muy, muy, muy difícil Porque no están cobrando prestaciones Muchas, hay muchísimas también que están trabajando en negro, ¿no? Eso es algo bastante habitual aquí en esta ciudad Y supongo que en Ceuta también Cuando hablamos de, bueno, pues falta abastecimiento, ¿no? Entonces nos encontramos con la situación de mucha gente A la cual vienen al sindicato a pedirnos ayuda Y cómo nos estamos organizando como sindicato Para poder llegar y darle lo más básico a toda esta gente ¿No? Como en este caso es la comida Bueno, vamos a ver Aquí hay, en Melilla se está dando una Una característica que por primera vez Una parte de los 200 euros de ayuda Que tenemos por parte del sindicato Para comprar alimentos y todo esto Se está dando una circunstancia Un poco ártica para esta ciudad, ¿no? Es que hay un partido político Que está haciendo las cosas medio correctamente Que es CPM Que está ofreciendo a las familias Ayuda, ¿vale? En alimentos y todo eso Aunque no estén empadronadas Cosa que hasta ahora no se estaba haciendo En absoluto Es más, en esta ciudad se ponen muchas trabas A la gente que no está empadronada Entonces, claro Además no estás legalmente aquí No te permiten empadronarte No puedes acceder a las ayudas Es una pescadilla que se muere de la cola Entonces, hay también una problemática Pues anterior al COVID Y al cierre de la frontera Con familias que están viviendo en la ciudad Que no pueden de ninguna manera Digamos, tener una situación de estabilidad O acceder a ciertas ayudas Que les permitan tener esa situación de estabilidad La mayoría de esas familias además Son familias monoparentales Son mujeres con hijos Y son mujeres que están trabajando En el servicio doméstico La mayoría de ellas Muchas, por supuesto, claro Estamos hablando ahora mismo en concreto Están trabajando en negro Aquí encuentras muchas reticencias Por parte de la gente A legalizar los contratos De las trabajadoras del hogar Siempre la más precavista Sí, es el eslabón más débil De toda la cadena Es lo que está más Machacada, están machacadas Nadie les da nada realmente Podemos ya continuar Ya creo que igual se ha solucionado A ver, coméntanos Cómo es la situación De las personas trabajadoras Transfronterizas ahí en Ceuta Para ver si es que solamente en Melilla O también es algo que lleváis en común Las dos ciudades La situación es parecida, Diego Es parecida Para no decirte Igual en su totalidad Lo que a lo mejor habrá Diferentes actuaciones Por parte de los políticos Del gobierno O de la sociedad en sí Eso ya no lo sé exactamente Porque yo estoy aquí en Ceuta Te puedo explicar lo de aquí Como te decía hace un ratito Que hay bastantes Bastantes personas Que se han quedado atrapadas Aquí en Ceuta Por el cierre de la frontera ¿Vale? Esta pobre gente Están con esa incertidumbre De saber cuándo poder volver A estar con sus familias Sus hijos, padres y madres Aparte de la mensualidad Porque la mayoría Que se han quedado aquí Incluso en las casas Donde trabajaban Las han echado ¿Vale? Las han echado De las casas Que no pueden Pueden mantenerlas Internas Que no Que no le están dando nada Y El gobierno Que ya ha salido en las noticias Y todo Ya ha dado de baja A más de 300 personas Transfronteriza Que tenían Que tenían El certificado pertinente De la tarjeta Transfronteriza Para poder trabajar aquí Y retornar a su país ¿Vale? Le han dado de baja Sin ningún derecho A prestación Ni ninguna ayuda ¿Vale? O sea La gente que está aquí Han podido preguntar A la gente que estamos en la calle Orientando Acompañando O asesorando ¿Vale? Para informarse Pero Las gentes Que se han quedado En Marruecos No saben nada De su De su Vida laboral Ni de su situación En la seguridad social Ni le han Ni le han dado Ninguna opción Para poder Ver Su situación De baja laboral O temporal O definitiva O tal Y aparte De que no No están Atendidos Por nada Ni por nadie ¿Vale? Eso es Lo primero Sobre el tema Laboral Luego Sigue Esto es que Chocaría Chocaría De bruces Con lo que Bueno Se nos está vendiendo Porque Lo que se está vendiendo Por parte Del gobierno Aunque sabemos Que bueno La situación Es la que es Lo que se está vendiendo Es que Bueno Aquí todas las personas Tienen derecho Vamos a tratar Muy bien Somos un gobierno Progresista Pero Parece que Son progresistas Para algunas personas Para otras personas Que también tendrían Derechos Porque no olvidemos Que son Trabajadores Con todos los derechos A pesar de ser Transfronterizos De repente Se les arrebata Se les ha arrebatado Los derechos Y el gobierno De esa ciudad autónoma El gobierno Que es lo que dice ¿Aporta, da soluciones O sencillamente da palos? Pues de momento Lo único que han hecho Es lanzar la noticia En los medios de comunicación Creo yo No estoy seguro A través de la delegación O del ayuntamiento De que se han dado De baja Porque yo tengo El enlace En el teléfono De que se han dado De baja Más de 300 personas Que estaban ya regularizadas Para realizar Esa labor Aquí en Ceuta ¿Vale? Para poder Transitar por la frontera Normalmente Sin ningún problema Aunque Le acarre luego Las colas Que han ido Que han ido Aguantando En las colas Para entrar y salir ¿Vale? Lo único que han dicho Que he leído por ahí De que A lo mejor Cuando pase la alerta Ya se aclarará con ellos Pero de momento Como Lo normal O la normalidad De todo derecho A prestación O ayuda O algo No hay nada claro Ni se ha aclarado nada Y según Fuentes Y contactos Que están En Marruecos Con la tarjeta fronteriza Para cruzar La Ceuta No le han llamado Ni se han molestado En conocer La situación De estas personas Con sus familiares Vamos Que dependían De ellas Vaya Eso va En la línea Del cierre De por ejemplo El paso fronterizo De eventu Va en esa línea ¿No? Es decir Hechos consumados Te lo cierro Y búscate la vida Eso es un problema Que hemos denunciado El CGT Andalucía Ceuta y Melilla Lo hemos denunciado Intentando a ver Si se puede solucionar Pero el gobierno Está siendo Realmente reacio A arreglar la situación De hecho Son los representantes De los propios ministerios Los que están tomando Esas medidas Que van Contra Contra derechos Ahora pasamos A Melilla Para ir Haciendo esto así Yo le preguntaría A Dani Bueno La situación laboral Hemos hablado De las transfronterizas Habrá gente Que dirá Bueno Pero entonces Con el resto de gente Tenemos datos Tenemos un poco ¿Cómo está la situación ¿Cómo está la situación En Melilla A nivel laboral? Mira Ahora mismo Se han presentado Por lo que Yo sé 650 Bueno Solicitudes De acuerdo De los cuales De las cuales Se han Resuelto Favorablemente O sea Que han ido Al paro 119 Afectan Aproximadamente A unos A un poco más A unos 550 Trabajadores Pero Bueno Se puede calcular Que esto Más o menos A la larga Como poco Va a afectar A unos 3.000 En esas cifras Andamos Es una situación Complicada Y luego también Hay que sumarle Otra cosa más Que tiene en común Tanto Ceuta Como Melilla Que son los CETI ¿No? ¿Qué podéis contarlo? ¿En qué situación Se encuentra en estos momentos? Bueno Además son también Los que están más Sí Porque de aquí De la península Como que se escucha ¿No? Si ellos también Han atendido Es lo que Aquí El centro Tiene La Purísima Tiene capacidad Para 300 Ahora mismo Hay 700 Hay chavales Durmiendo Dos en un colchón No hay medidas De higiene No hay Nada Además Para colmo Y contraviniendo Las indicaciones Que se habían hecho Desde el gobierno De Madrid A los Menores Que están cumpliendo Ya la edad Y que están pasando A ser considerados Como mayores Las órdenes Que venían Desde Madrid Era Debido a la situación Es excepcional Estos chavales Se les dejara En el centro De menores Pues no se está haciendo Están enviando A estos chavales A unas carpas Que se han Instalado Provisionalmente En una zona Que Curiosamente Digamos Se llama El quinto pino Entonces mandan A la gente Ahí El quinto pino Sí El quinto pino Entonces Los mandan al quinto pino Efectivamente Los mandan al quinto pino A unas carpas Donde además Es una zona Allí lo que hay Es un ¿Cómo se llama? Un centro de ocio Entretenimiento De ocio Y tal Bueno Es el campo Entonces Con las lluvias además Que está habiendo estos días Y todo eso Pues está la zona Completamente embarrada Bueno La situación allí Para vivir Tiene que ser Tremenda Bueno Pero hay más Por ejemplo Dentro de Ni en el Ceti También está Completamente Colapsado ya El Ceti Tiene Espacio Para unas 700 personas Si no me equivoco Lo tengo por aquí Pero Básicamente Están también En el doble 1400 Afinados 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 Por completo Y además Tanto en el Ceti Como en la Purísima Como en el Quinto Pino No tienen Ni siquiera Wifi Entonces Ni faltan Las medidas más básicas Hay casos Ni siquiera A veces Tienen jabón Entonces Falta Higiene Falta Hay Por ejemplo Con el tema Del wifi Y todo eso Afecta muchísimo Mucho más De lo que la gente Se pueda pensar Primero que no te puedes comunicar Con tus familias Ni con La gente Que tengas El país O quien sea Estás Aislado Completo Ahí Encerrado En un sitio Con otro montón de gente En un sitio Que está Completamente saturado Y no tienes wifi No tienes tampoco Entretenimiento Entonces Se están dando Situaciones de que Claro El ambiente Digamos Las tensiones Que se van produciendo Hay conflictos Surgen conflictos Y Bueno ya os digo Las situaciones Son adolescentes Son niños Y niñas Y Es complicado Con los chavales De la Purísima Muy complicado Pero también Con la gente Del CETI Son adultos Además Por ejemplo Ahora Se han llevado A 50 subsaharianos Del CETI Para la península Pero es que el otro día Saltaron 58 Entonces No estamos avanzando Tampoco Nada Seguimos En la misma situación El problema Es que ni las necesidades Básicas Porque el jabón Que ahora mismo Es como una necesidad Básica Que es la que Necesitamos Para evitar Lo que es el contagio No tenemos Ni lo más básico Que es un poco De jabón Para desinfectarlo Y supongo Lo que te estaba diciendo En el caso La Purísima Chavales compartiendo Colchón En el suelo Claro Eso es No se La distancia No se está guardando Ni siquiera La distancia Es una Disculpa Es una Es una burrada Porque Y quiero que se Vea eso Y que la gente Lo entienda Hablamos En un país Donde estamos viviendo Más de 40 millones De personas Con lo que Con lo que hay Son situaciones Que esto no es nuevo Añade que estamos En situación de COVID Pero estamos hablando De 50 personas De 50 y pico personas Que es un porcentaje Diminuto Que perfectamente Si se quisiera Podría atenderse Y podrían aportar Porque no nos olvidemos Que estas personas Son como tú Como yo Como tú que nos estás viendo Como yo Somos personas Que podemos aportar Perfectamente Si se nos da la oportunidad Como difícilmente Vamos a aportar Es si se nos beta Si se nos quitan Nuestros derechos Y tal Y eso es Creo que es por lo que Tú también ibas ¿No Lola? Con Ceuta Era lo mismo Pero era enlazarlo También con Ceuta Porque supongo Riduán Que Ceuta está ahí En la misma situación Que lo está contando Dani ¿Verdad? Pues sí En temas de menores Más o menos Es igual O no te puedo decir Más o menos Medidas a Ceuta Que Melilla Y en temas del Seti En Melilla Está peor ¿Vale? Porque aquí Al fin y al cabo Ahora mismo La capacidad Es de 512 Y ya está A casi la mitad Hay casi 400 personas Porque en la semana Primera de la alerta Dieron salida A 105 Y en la siguiente semana Dieron salida A otros 48 O 47 Por ahí ¿Vale? Entre sus sahariano Argelino No, hay argelinos Sus sahariano Argelinos O marroquinos ¿Vale? De hecho La situación Dentro del Seti Está muy Muy fatal Muy difícil Porque Hasta ahora No se guardaba Las distancias de seguridad La situación La La asistencia sanitaria La prevención Con los materiales Hasta última hora Cuando se dio Un positivo De una menor De 17 meses Que vivía con su madre Dentro del Del Seti O con su familia Y empezaron luego A activar los protocolos De confinamiento Dentro de las Habitaciones O de la chambre Como le dicen ellos Que la chambre Son de 10 personas Son de 10 personas Y son de literas ¿Cómo se guarda Esa distancia? ¿Vale? Aunque ahí ¿Cuántos metros Tiene Claro Pues tiene una habitación enorme Pero creo que en este caso No es tan enorme ¿No? Más o menos Sobre cuántos metros Hablamos Pues de 20 metros 20 metros Estamos hablando De 2 metros cuadrados Por cada persona Es decir Que no te puedes mover Para no acercarte Para guardar esa distancia Y no estornudar muy fuerte Para no pegarle al otro Ahí está Y encima Están en literas Cuando duermen Uno encima de otro Que eso no tiene Ni un metro de distancia Entre las personas Cuando están durmiendo Y respirando Y posiendo Y lo que sea Bueno Ahí sí que Por los medios Se ha escuchado Bueno Por los medios Se ha escuchado Una versión Por parte del gobierno Y otra versión Por parte de personas Y la explico Resulta que hay Personas ahí Que dicen Que Se comentaba Que estaban en huelga De hambre Algo que Para tú optar A estar En huelga De hambre Tiene que pasar Una situación Bastante Bastante Fastidiada Pero sin embargo Por parte del gobierno De la subdelegación De gobierno allí Por parte Por parte de Bueno Muchos medios Que no han abordado Este tema Ni nada Pero sobre todo Por las informaciones Que da El gobierno Eso no ha existido A mí me consta Que creo que sí Ha existido Pero tú mejor que yo Vas a saber explicar Eso sí hubo huelga de hambre Y por qué era el motivo De esa huelga de hambre Yo creo que eso Ahí te aborre Pues Vale Te comento La huelga de hambre Ha sido efectiva Desde el minuto cero Cuando la anunciaron Los chavales ¿Vale? Cuando vieron La primera salida De 105 personas Solo De subsaharianas Discriminando Al otro colectivo Como han ido haciendo Años atrás Los argelinos Y los marroquíes No se sabe el por qué Si hay convenio internacional O hay convenio Multilateral O bilateral Con los países ¿Vale? Para retenerlos Y retrasarles Las resoluciones Y las salidas A la península ¿Vale? Por eso se sentían Discriminados Y iniciaron Iniciaron Esa huelga de hambre Efectiva De hecho Hemos recibido Fotos de chavales Con el cambio De un tiempo A un tiempo Por el peso Se notaba Hasta en el Perdón Dime Diego Sí, sí No Es decir Porque es importante Es clave Marcar eso Estos señores No es que Hayan saltado Una valla Que hayan hecho Una cosa Que se puede decir No, no Es que son personas No, no Estos señores Estaban solicitando Asilo Y lo solicitaban Tienen 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 asilo Vale Comenta eso Tienen cursada No Tienen cursada Petición De Protección Internacional De asilo Por Diferentes Causas Algunos O la mayoría Son por la Causa De la represión En el RIF Y por Participar En manifestaciones Y reivindicaciones De respetores Derechos humanos Y por la dignidad Otros Por la condición Sexual Y hay Algunos Por la condición Religiosa Vale Por haberse convertido En cristianismo O cualquier otra cosa Estos chavales Normalmente La resolución De la De la aprobación Del asilo Suele tardar Suele tardar Entre un año Seis meses Dos años Pero Lo normal Teniendo La tarjeta roja De petición De asilo Es ya En España Entera Tiene libertad De movilidad Por todo El territorio Nacional Excepto Ceuta y Melilla Que detrás De la De la cartilla Esta De la tarjeta roja Le viene Solo No puede cruzar Fronteras ¿Vale? O sea Que se quedan Confinados Como si tuviésemos En Alcatraz Ni para Marruecos Porque tienen La protección Ni para la península Porque supuestamente No se sabe Si se me dice Exactamente Es España O no es España Porque no se trata Como tal ¿Vale? Como digo yo Nuestros derechos Y nuestras leyes En su práctica Se mueren En el estrecho No llegan aquí ¿Me entiendes lo que te digo? Esa es una Luego La protección internacional Estando en la península Le pueden facilitar O formación O trabajo Aquí Mientras se inicia Los tres meses O los seis meses Están a la deriva No tienen opción Para trabajar ¿Vale? Y menos Para deambular Por el territorio Nacional ¿Entiendes? O sea Que es una Pérdida de derechos De las personas Una discriminación Brutal De la que no se habla Y esperemos Que bueno Escuchando Se pueda Se pueda Bueno Sacar a la luz Este Este problema Así que bueno Como vemos Yo ya que voy viendo Voy viendo las horas Y Y el tiempo Que tenemos Dentro de Londa Nos encantaría Bueno Seguiremos Porque Porque esto No va No va a terminar Seguiremos Claro Aquí tenemos un espacio Donde poder Lanzar nuestra voz ¿No? Y que Llega mucha gente Lo que está pasando ¿No? Porque siempre la televisión Y ya Vamos enlazando Con la reflexión Que siempre Solemos hacer Nosotras al final Eh Pues Eso Que siempre en televisión Se nos presenta La situación De una forma Y quién mejor Que quien está viviendo allí ¿No? Que nos explique Lo que es la realidad Yo después De esta entrevista Que hemos hecho A vosotros Compañeros De Ceuta Y de Melilla Pues me queda Bueno pues Lo primero agradeceros Que es el trabajo Que estáis haciendo Con toda esa gente Que no tiene cubierto Sus necesidades básicas A esa gente Que nosotros Como ciudadanos Abandonamos Porque al final Lo abandonamos Y nuestro gobierno ¿No? Encima no se le está dando Ni lo más básico ¿No? En la circunstancia En la que estamos En este momento Y le paso a Diego Su reflexión Yo antes Yo antes de esta De la reflexión final Sí me gustaría Que tanto Riuan Como Dani Digan su Como se suele decir Su minuto de oro Así que Dani Tienes un minuto Para decirnos Lo que tú creas Que se haya podido O que te apetezca Decir sencillamente Bueno pues Nosotros aquí Sobre todo Con lo que se nos viene Ahora después Encima Hay más cosas Que no hemos Hablado Algunas situaciones También Como por ejemplo 50 marroquíes Que están atrapados En Melilla Y que no pueden Llegar a sus casas Creo que Riuan También antes Comentaste algo Sobre Que tenéis gente allí En la misma situación Era gente que venía De la península En avión O en barco Y que se han quedado Atrapados aquí En la ciudad Y están en un limbo Bueno en un limbo En el quinto pino También Y bueno Nosotros aquí Básicamente Pues Aunque la situación Con respecto Al virus Parece que está Bastante controlada Hemos tenido Pocas víctimas No hay Mucha gente infectada La mayoría de la gente Infectada Personal sanitario Entonces parece que la cosa Está más o menos controlada Pero tampoco Sabemos realmente Porque hay Grandes zonas De la ciudad Donde No se sabe Prácticamente nada Entonces bueno Pues habría que hacer Tanto Habría que hacer Test A la población Que no se están haciendo Evidentemente Como no se están haciendo Tampoco en la En la península Y bueno Y aquí pues Vamos a tener También algunos problemas Bastante grandes Con el tema Del empleo Entonces La falta trabajar En medidas concretas De creación De empleo Y sobre todo De ayuda A muchas familias Que lo están pasando Muy muy mal Os digo Que afortunadamente CPM Coalición por Melilla Desde el partido Liderado por Avercham Pues Está Ha abierto la mano Y está atendiendo A gente Sin necesidad Del empadronamiento Pero Pero es complicado Hay un montón de gente Que lo está pasando Pero francamente Ajá Rido Antutuno Ese minuto Que tienes Para darnos Ese mensaje El que El que tú consideres Que hay que dar En este momento Pues mira Yo creo que Principalmente Abogar Por el respeto A los derechos humanos Las resoluciones Internacionales Luego Para Para Ceuta Y también Perdón También Abogamos por derogar La ley de Mordaza La ley de Extranjería Y cambios En su totalidad Después Para Ceuta Queremos Incidir En que haya Más inversión Social Y Más inversión En tema Laboral Porque tenemos La tasa Más alta Casi De Europa De paro Y fracaso Escolar Y desigualdades Que todo lo que acarrea Como dicen ellos Que los barrios De la periferia Son Solo Delincuentes Vagos Tal Eso lo trae La desigualdad Y el desequilibrio Económico Que no No se derivan Los fondos Donde Donde tienen que Derivarse En verdad Y hay un derroche De pastizal Por todas partes Incluso habéis visto Vosotros Que habéis estado Conmigo aquí Farolas de 60.000 euros La Gran Vía Gastados Hay 9 millones de euros En el Jaudenes Otros 2 millones Que está En la paralela O sea Que más coherencia Más concienciación Y sensibilización Entre iguales Ese es mi mensaje ¿Vale? Vale Bueno Pues Una cosa Suscribo Hasta la última Coma De lo que acaba De decir El compañero Rido Vamos Aquí Tenemos La misma situación Yo creo Que las personas Que escuchan Este Programa Son personas Muy concienciadas Con los derechos Humanos Porque en definitiva Son derechos humanos De todos y todas En todos sitios No es una cuestión De depende De donde nazca O como pienses Tengan más o menos derechos Y se evidencia Muy mucho Que en dos lugares De lo que se llama España ¿No? Bueno Pues hay dos lugares Donde se están produciendo Aberraciones A nivel de derechos Y donde se produce Bueno Pues una total Discriminación Hacia las personas En función de Bueno En este caso De donde vienen De donde provienen Estas personas Y que bueno Con lo que dice Rido Yo me quedo además Y bueno Y creo que Dani También lo expresa Me quedo Ese sometimiento A determinados países Como puede ser Marruecos En no querer Molestarlos Y bueno Estos chantajes Que nos hacen Con el tema De las fronteras Porque no No hay derecho A que En función De que te abra Más la puerta O te abra Menos la puerta Porque te hago Más o menos controles Te doy más o menos dinero Y a cambio Yo te hago Determinados favores Que es lo que se ve En todo esto Y lo que nadie Es capaz de decir Muchas veces Públicamente Por no mosquear Por parte de nuestros políticos Y políticas Como ya hemos visto Entonces La reflexión final Que tiene que ser Tiene que ir En este entorno Porque la situación Está costando Está costando Muertos Está costando Vida Vida Está costando Que haya personas Que se hayan tenido Que poner en huelga De hambre Y que se haya tenido La desfachatez De negar Esa huelga De hambre Porque no se dejan Pasar tampoco Periodistas Dentro de los centros Para que puedan Comprobarlo Bueno pues Después de todo esto Creo que la única Reflexión posible Aquí es ¿Realmente estamos Estamos en un país Donde se respetan Los derechos Y con esa reflexión Os dejo Os dejamos Desde este Onda Barricada ¿Se respetan Los derechos En este país Del primer mundo O nuestros derechos Sencillamente Desaparecieron Junto a la chabola En los asentamientos Junto a la frontera Junto a esas zonas Donde se está confinando En el quinto pino En otro quinto pino En Ceuta Pero ahí se cayeron Las tiendas de campaña Estamos respetando Los derechos Os dejamos Que reflexionéis Sobre esto Que nos comentéis Y si tenéis Más cosas Que nos queráis comentar No dudéis En hacerlo A través de Los enlaces Que os dejamos Por supuesto A través de nuestro Youtube Donde esto también Se colgará Y bueno Nos despedimos Y encantadísimo De que hayáis sacado Este tiempo Encantadísimo De tener compañeros Y compañeras Que están al pie Del cañón Luchando Repartiendo Repartiendo Solidaridad A Raudales Y nada Nos vemos En las calles Cuando podamos Y mientras Bueno Pues hagamos Lo que podemos Porque creo Que se merece Se merece La situación Estar ahí luchando Así que Hasta pronto Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y así es la vida Lo que podemos Luchando 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 Para